Probablemente la medicina más antigua de la historia de la humanidad es extraída de una planta conocida como la amapola. De las cáusulas de la amapola se extrae un material lechoso que se vuelve marrón y que tiene propiedades especiales. Se llama opio. Durante milenios fue utilizado por muchas culturas e incluso se le dio carácter divino. En los últimos 150 años los poderes políticos decidieron que el opio debe ser ilegalizado y prohibido. Hace un par de décadas estuve trabajando sobre el tema y publiqué un libro que se llama Pueblos, Drogas y Serpientes que fue reempreso recientemente y que se basó en gran medida además de algunas experiencias personales en la bibliografía, la principal biografía existente incluyendo el libro de Antonio Cocotado, Historia General de las Drogas y el libro de Terence McKenna, Food of the Gods, Comida de los Dioses, que también es importante para entender lo que fue el opio desde el punto de vista de la historia de la humanidad. Bueno y ahora a desarrollar la historia que vamos a contar, en este vídeo procuraré contar la historia de esta planta con propiedades milagrosas y su reciente desnaturalización. La amapola, Papaver somniferum, es una de las plantas medicinales más antiguas del mundo afro-euroasiático. Se trata de una planta herbácea anual que crece naturalmente en el Asia Menor y en otras regiones del cercano y medio oriente. Sus semillas se pueden comer, son edibles y no son psicoactivas. Sin embargo, cuando se araña la cápsula sale un material lechoso y gomoso que al endurecerse se vuelve marrón. Esta sustancia, que tiene propiedades muy especiales, se llama opio. La amapola fue domesticada en tiempos muy antiguos. Hay registros sumerios en Mesopotamia, hace 6.000 o 7.000 años, que mencionan la amapola. Y las tabletas medicinales asirias se refieren a su poder curativo. En el siglo XVII antes de nuestra era, un tratado médico egipcio prescribía el opio para los niños que lloran. Del mismo modo que muchos siglos más tarde, las niñeras de la época victorial en Inglaterra habrían de utilizar opiatos para calmar a los bebitos. Históricamente, el opio no se fumaba, sino que era más bien bebido con vino o tragado como píldoras. Se lo usaba para calmar el dolor, lograr un estado de euforia o como afrodisíaco. En Greta Antigua, se plantaba la amapola desde tiempos minoicos, tercer y segundo milenio antes de la era común. Existen jarras de cerámica del año 1500 antes de la era común, provenientes de Chipre, que muestran incisiones estilizadas con las formas de las cápsulas de amapola. También se han encontrado pipas de marfil del siglo XII antes de nuestra era en un templo de esta misma isla, que según se piensa eran utilizadas para inhalar los vapores del opio. Uno de los pocos ejemplos de pipas de fumar de que se tiene noticia en el Mediterráneo. Estos sí anteriores a la expansión europea en América. La deidad femenina griega Deméter, la diosa madre, era al mismo tiempo diosa de los granos y de las amapolas y se la utilizaba como principal medicina en los templos de Esculapio que había en la Grecia Antigua. En Grecia y Roma, el opio era habitualmente administrado como calmante del dolor. Con ese fin, era recomendado por los fundadores de la medicina europea. Hipócrates, aproximadamente en el año 400, antes de nuestra era, Dioscórides y Galeno, que vivió en el segundo siglo de nuestra era. Se piensa que la poción que preparaba Helena de Troya en la Odisea de Homero, para callar el dolor y la pena y traer olvido a cada malestar, estaba preparada en base al opio de amapola. Del mismo modo, hay quien sostiene que el vinagre mezclado con hiel, que se ofreció a Cristo en la cruz, Evangelio de Mateo 27, 34, también contenía esa sustancia. Es sintomático que en el antiguo idioma hebreo, la palabra utilizada para designarla hiel, Rosh, se usaba también para denominar el opio. A partir de los siglos VII y VIII, la medicina del opio también formó parte de la civilización islámica. Los comerciantes árabes difundieron el opio en Persia, la India, el país malayo y probablemente lo llevaron hasta China. En el año 1530, el médico suizo-alemán Paracelsus desarrolló un nuevo tipo de medicina, que, en cierto modo, integró las prácticas clásicas y medievales. Paracelsus era un admirador de los poderes del opio, al que llamaba la piedra de la inmortalidad, que siempre transportaba en el pomo de la silla de montar. El medicamento basado en el opio, que tuvo más trascendencia, fue la tintura de laudano, que se prepara disolviando opio en alcohol. Esta receta de Paracelsus tuvo éxito singular, difundiéndose rápidamente en todo el continente europeo. Durante más de tres siglos, el laudano fue la medicina que no podía faltar en ningún botiquín médico. Su consumo se extendió a las clases acaudaladas en todos los estados del continente, a los clubes de sociedad de Londres y París, y a las altas esferas políticas y militares. Durante casi todo el siglo XIX, la mayor parte de los aristócratas se habían hecho aficionados al laudano, o sea, al opio con alcohol. El avance musulmán llevó el consumo del opio hasta la India. Al tiempo, habría de terminar siendo el mayor productor mundial de amapola. En los siglos XVII y XVIII, los monarcas mogules le daban opio a los soldados, y el propio emperador Shah Shahan, constructor del Taj Mahal, bebía opio en su vino. Todavía hoy en ese país, los trabajadores de la construcción y los peones agrícolas se introducen una pequeña pelota de opio en la boca, ingiriéndola con su té. En el subcontinente hindú, el consumo del opio nunca alcanzó la dimensión social que luego habría de alcanzar en China, sobre todo durante el siglo XIX. Cuando se independizaron los Estados Unidos, el Reino Unido perdió el control del comercio del tabaco. Por esa razón, comprendiendo pragmáticamente que la fuerza militar no les permitía recuperar sus colonias perdidas, los británicos buscaron reorientar su producción y su comercio. Para ello contaban con sus nuevas colonias de la India. A falta de tabaco, aprovecharon la existencia de plantaciones de amapola, porque el opio también podía ser fumado, y comenzaron a promover mercados para el nuevo producto en el lejano oriente, en particular en China. Los chinos no conocían el opio, ni habían desarrollado modalidades culturales para controlar su consumo. Y fueron fácil presa de los astutos comerciantes británicos. En los principales puertos de China aparecieron rápidamente numerosos opiómanos. Se multiplicaron los fumaderos de opio, dando lugar a una crisis cultural en el gigantesco país. A fines de la década de 1830, el emperador de China decidió prohibir la importación de la sustancia. Los mercaderes ingleses desafiaron el edicto imperial e introdujeron nuevos cargamentos. El gobierno chino replicó destruyendo los depósitos de opio cerca de Cantón. Como represalia, los ingleses atacaron China, en 1840 tomaron Dingai, y en 1842 derrotaron al ejército imperial, forzando la aceptación de un tratado de paz, el tratado de Nanking. Este acuerdo establecía que el gobierno chino abriría los puertos para el comercio extranjero, sobre todo para el comercio del opio, proveniente de las colonias inglesas de la India, y cedía el control del territorio de Hong Kong a los británicos. El consumo del opio se extendió en las sociedades europeas durante los siglos XVIII y XIX. Durante el último siglo mencionado, se transformó en un medicamento predilecto en las casas reales europeas. En el siglo XIX, muchas personalidades artísticas e intelectuales se hicieron aficionadas a los opiatos. Goethe, Pushkin, Tolstoy y Goya, entre otros, lo consumían habitualmente. La casa de brujas, referida a los consumidores de sustancias psicoactivas, entre las cuales se encuentra el opio, se inició en Estados Unidos durante el periodo habitualmente llamado de la ley seca. Durante esa época, que aproximadamente se extendió desde 1915 a 1932, se prohibió el consumo de opio y a la vez también se restringió y prohibió el consumo de bebidas alcohólicas. Durante este periodo, se desencadenó una ola represiva que culminó en la aparición de grupos organizados que se dedicaron a satisfacer las demandas de alcohol y también de opio de la población por cualquier medio. Estas bandas mantuvieron al propio Estado en jaque por varios años, hasta que la prohibición de consumo de bebidas y comercialización de bebidas fue derogada. De todas maneras, la producción, comercialización y consumo de opio continuaron prohibidas y todavía continuadas hasta el día de hoy. Sin preocuparse demasiado de todas las críticas y denuncias al opio y sus productos adictivos, las grandes compañías farmacéuticas continuaban y continúan sacando suculentas ganancias de sus plantíos de amapola, que a pesar de todos los estereotipos y la propaganda negativa, están autorizados, legitimados y promovidos por el comercio y las instituciones internacionales. Dos de las principales plantas procesadoras de opio del mundo están en la India, en las ciudades de Gazipur y Nimaj. En la planta de Gazipur, construida por los ingleses en 1820, se preparan mensualmente miles de bandejas de opio, cada una contiene 35 kilos, para su exportación ulterior. La India suministra cerca de los dos tercios de todos los opiatos requeridos anualmente en las transnacionales farmacéuticas. Las plantaciones de la India están rígidamente controladas. En ellas, los trabajadores deben bañarse antes de retirarse del lugar de trabajo, para que no se les pegue al cuerpo ni un microgramo de opio. Las normas de seguridad de estos establecimientos son análogas a las que se aprecian en los sitios militares, donde se almacenan ojivas nucleares o en los yacimientos de diamantes de Sudáfrica. En Tasmania, la amapola se cultiva en enormes plantaciones computarizadas, con variedades de amapola que han sido objeto de manipulaciones genéticas de la más diversa índole, para aumentar su productividad y mejorar las ganancias. Este fue un video acerca de la historia de la utilización de la amapola y del opio. En un próximo video procuraré detallar la composición y propiedades de esta planta milagrosa.